Hola a todos, aquí estoy con la CB400 Ford que customizamos, una que era negra, el asiento se conserva tapizado de la misma manera, pero lo que sí hemos hecho ha sido restaurarla en pintura, tanto de motor, como veis está ya negro mate, satinado, lo mismo con la pintura plata, y de carrocería con un color azulito muy muy bonito. Sin duda yo soy de los que piensa que para motos de cilindrada pequeña media, permiten colores alegres y ya cuando son motos de más cilindrada, con depósitos más voluminosos, mejor aplicar un tono más oscuro. Pero bueno, en este caso, la verdad que la moto ha quedado de maravilla. La voy a grabar 360 grados, una CB400 Ford del año 77, y sin duda ha quedado impecable. Por supuesto que se puede mejorar, como todo, ya veis que tiene sus desperfectos deterioros aquí en la tija, pues bueno, se podría restaurar también, pero es una mezcla de restaurado y conservado. Así que bueno, seguimos grabándola, luego más tarde la voy a arrancar. Por cierto, ahora he venido a echar gasolina, probarla, porque una vez hemos desmontado el motor para pintarlo, y media moto, por decirlo de alguna manera, carburadores, motor, depósito fuera, hemos vuelto a montar todo, ya restaurado, y ahora hay que probar la moto nuevamente para cerciorarse si funciona correctamente. Entonces he venido, llevo a depósito, ahora hago unos kilómetros de testeo, prueba, arranca, para, etc. Y ya se daría por terminado el proyecto de restauración, customización, y se entregaría al cliente. Como veis, es un modelo de arranque a botón y arranque a patada. La verdad que esto es lo ideal. Los modelos que solo tienen arranque a botón dependen de la batería, y los modelos que tienen solo arranque a patada, en muchas ocasiones son un poco molestia. Si tenéis que hacer un recado, todo el rato con la patada arranque, sobre todo en modelos monocilíndricos de 600, por ejemplo teníamos una XT600, muy original, muy bien hecha, pero solo arrancaba a patada. Era el modelo 2KF, y la verdad que cuando ya le dabas 5 patadas seguidas, pues había que seguir dándole con ganas. Pero bueno, velocímetro restaurado. Aprovecho que estoy grabando esta zona para daros un consejo. Fijaos, este manillar era nuevo, colocado nuevo. Pues debido a las llaves y al roce, fijaos cómo se está quedando en la zona intermedia. Es muy aconsejable llevar las llaves aparte, la que no sea del contacto, para evitar este roce y por consiguiente desgaste. Aquí tenemos el llavero CB400F de Ford, y ese ese no es de Spirit, sino de Super Sport. Esta era una moto deportiva en la época, de 4 cilindros, de 400 centímetros cúbicos y 4 cilindros. Los colectores, como veis, se les llama efecto peinado, porque van todos hacia un lado, y en inglés creo que se llama combo, ¿no? Como peinado, combo. Y bueno, en cuanto a la restauración de motor, pues ya lo veis. Desmontado por completo, en negro anticalórico, muy importante utilizar pintura negra, uy, anticalórica quiero decir, porque si utilizáis una pintura normal, acabará saltándose por cachos, ya que no es la apropiada. Y aún así, tenéis que tener cuidado, porque la pintura anticalórica, para que haga su función de anticalórica, tiene que entrar en calor, es decir, arrancarse la moto, y así se impregna al bloque y a todas las piezas a las que se haya aplicado la pintura. Sin embargo, las tapas laterales, como veis, se conservan en cromo. Una. Y dos. Originales Honda. Por lo demás de la moto, como curiosidad, tenía amortiguadores originales Coni, que se restauraron, porque, bueno, son amortiguadores con cierta edad. Aquí se lee del revés, pero pondría Marvin, que son unas estriberas súper, súper exclusivas, no se encuentran, y esta modelo la compramos y ya las incorporabas, y que ha sido buena idea conservarlas. Y esto que hemos hecho ha sido, porque esto de Marvin es una pieza metálica, ya la veis, y con el zapato llegaba a dañarlo. Entonces hemos añadido una goma, para que cuando el cliente, el chico cambie de marcha, no le afecte al zapato. Aquí, curioso, se ve las marchas, uno, neutral, dos, y se ve que tiene hasta seis marchas, seis velocidades. Los neumáticos de banda blanca, que estoy comentando, recién se instalan, son una chulada, quedan preciosos, pero ya veis que con el uso son muy, muy delicados. Por cierto, para los que preguntéis, 4,5, 18, y para que veáis el código de velocidad y carga, 70h. Más que suficientes para esta moto, y con los que se han homologado. Y pasamos al delantero, que igualmente se ve algo sucio, siempre se puede repasar, sin problema, agua caliente y jabón, mismamente acudir al chorro de lavado, y mejoraría. Lo que pasa que no quiero ahora lavar la moto, porque como os comentaba, está recién aplicada la pintura, la restauración de motor, etc. Aquí tenemos los carburadores a la rampa D4, de la marca Keihin. Como veis, esta, por ejemplo, podría ser una pieza a restaurar, que tampoco sería muy complicada, se podría pintar de cualquier manera, pulir, hacer alguna especie de restauración y quedaría nueva, pero bueno, es un contraste que nos gusta, y el cliente también. Y los neumáticos, os he dicho la medida, pero son de la marca Shinko. Los fuelles sí que están nuevos, todo recambio homologado. En cuanto a intermitentes, veréis que siempre ponemos los mismos, porque son intermitentes, homologados, discretos, sencillos, económicos. La verdad que es un recambio al que no le solemos prestar mucha atención, ya que en una moto customizada, ¿qué piezas son las principales? Un buen depósito, con una buena pintura, un tapizado, son las dos piezas principales, y por supuesto, el estilo que se le quiera dar, también tiene mucho protagonismo. El faro que se le instala, los neumáticos según el estilo que queráis darle, y por supuesto, también hay mejoras como gorquillas invertidas y amortiguadores traseros más deportivos. Es que estoy viendo el depósito y cada vez me está gustando más con los brillos que le da, si os fijáis, ni una mota de polvo, ni una calidad excepcional. Y aquí lo que hemos puesto ha sido el emblema de Honda, ¿veis estos puntos blanquitos de fondo? Bien, esto es porque hemos pegado con cinta de doble cara. No queríamos agujerear el depósito para atornillarlos dentro, sino que con cinta de doble cara queda muy bien fijado, esto apenas pesa y tiene bastante adherencia, pegamento. Y lo que hemos pegado, que queda muy bien debajo del logo Honda, es Handbill by CRSS, hecho a mano por Café Racer Spirit. Aquí se repite, CB400 FOUR. También la sabía FOUR 350, que por cierto, como curiosidad, este sistema de escape valdría para la 350, y viceversa, que la 350 viene con escapes 4 en 4, si no recuerdo mal. Así que, si queréis, son intercambiables, como curiosidad. Nuevos soportes del faro, hecho por Café Racer Spirit. Las piñas de luces son las originales, pero siempre explico que son de buena calidad, así que nosotros aconsejamos respetarlas. Y los puños que me gustan bastante, los de la marca Bitwell. Si os fijáis, son un poco más gordos por el centro, lo que permite agarrar muy cómodamente el puño. Arranca penal, que ya os lo he mostrado. Aquí se llenaría el aceite, recomiendan 10W40, ahí lo pone. Y a este lado, que el otro lado ponía Marvin, pues bien, este también es rarísimo, este estribo retrasado. Samoto. Si busquéis información de Samoto, que por cierto está otra vez nuevamente al revés, veréis que hay muy muy pocas motos y era recambio de calidad. Aquí veo que hay una gotita que se nos ha caído de aceite, pero bueno, luego la remato de limpieza y ya la entregamos. Piloto de freno, trasero, circular, elegante, clásico. Piloto de freno, se llaman bates y como veis también, aprovecho este contraluz, todo el código de homologación, ahí estaría. Y el soporte de matrícula, ya veis que estoy desvelando por partes y en detalle toda la customización nuestra, como lo hemos elaborado, un soporte directo al guardabarros en forma de T para sujetar el catadiótrico. Con la luz de matrícula, que aquí subiría su cable, y aprovechando también aquí en forma de L, colocaríamos un pequeño saliente para los intermitentes. Todo legal, todo en su sitio, todo recogido, de la mejor manera posible. Y bueno, qué más seguir. Asiento Café Racer Spirit. Aquí veréis que hay un detalle en rojo, estas tapas laterales no se pintaron, todavía estaba en duda si pintarlas como el depósito, pintarlas en negro, poner un portanúmeros, entonces bueno, por ahora la moto se va a entregar así, que la disfrute el chico, su propietario, y estas tapas, pues bueno, se ve que eran rojas en origen, se pintaron en negro, no de muy buena calidad, pero bueno, aún por ver cómo se quisiera rematar. Pues nada, dejo de enrollarme y la voy a arrancar. Vamos a este lado mejor, que fue gasolina. En horizontal estaría en off. Fijaos la flechita de aquí arriba, suel y una flecha, ¿verdad? Arriba pone reserva. Ahí estaríamos en reserva. Y aquí estaríamos en on. Acabo de llenar el depósito hasta arriba, para que se tenga que despreocupar de la gasolina. Vamos a la llave de contacto, esperamos a que haga la carga completa. Vemos que está el verde, es decir, el neutral en on. Esto sería para tirar el aire hacia arriba, pero he venido hace un momento, confío a arrancarla sin el aire. Así que prescindo de él, lo que hago ahora es las luces en off, para que se centre el arranque solo en la batería, solo en arrancar la moto, botón. Y sonido limpio, limpio. Esta ya para dejarla de 10, habría que limpiar la banda blanca, una restauración, las pinzas. Aquí tiene un poquito de óxido, restauración de pintura, las tapas laterales, pero por lo demás la verdad que está perfecta. Este sería el voltaje de la batería, 12,7, que es correcto. Ya veis que cuando se acelera, sube el voltaje. Y el sonido del escape sin duda muy, muy limpio. Estas motos suenan más de lo que corren, la verdad, pero tienen un sonido precioso. Yo creo que aquí no hay mucha gente y puedo fiarme a dejar un momento el móvil en el suelo apoyado y lo que voy a hacer es una ida y vuelta para que la veáis y veáis en detalle. Si no, es una moto que me va a quedar un poco pequeña, ha mido un 89 y bueno, os aviso. Un salón de gasolina, no he explicado, se abre con la misma llave. Bueno, os lo muestro, que no me cuesta rápidamente. Hago así, clac, y sube para arriba. Y se ve que está hasta arriba de la gasolina. Ahí se ve. La cerramos. Llega del contacto. Está en off. Esperamos la carga. Y botón. Y ahora ponemos las luces. A ver que me busque un sitio apropiado. Voy a dejar la mochila. O mejor, este ladrillo que está aquí. Yo creo que ya se ve bastante bien. Pues nada, eso sería. La dejo con la pata lateral puesta. Porque ya voy a salir de vuelta al taller. Hago una vuelta por aquí. Ya garbera. Bajo por aquí. Y justo aquí detrás estaría nuestro taller en Café Racer. Esquire tener, cual digo, 97 de marzo tener. Así que nada, nos vemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Jurgad para arriba. Y si os ha gustado mucho, mucho, pues compartirlo con vuestros amigos, familia, etc. Saludos.